Hola y bienvenidos Lobos y Lobos, estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a pasarnos Zelda Mayoras Mask haciendo todas las buenas acciones posibles dentro del juego en el tan solo los 3 días que nos dan. El gameplay que estarán viendo de fondo es el primer intento en el que traté de hacer todas las buenas acciones posibles en tan solo 3 días. Cometí un par de errores pero no son algo tan graves y se podiesen solucionar en el segundo intento que yo hiciese que sería otro día. Me dejo de rodeos y comenzamos con la explicación de cómo lo hice yo y cómo, si ustedes quieren, hacerlo ustedes. Empezaremos tocando la canción del tiempo invertida porque literalmente si no lo hacemos sería imposible. Lo que hice a continuación fue viajar al pantano a hablar con la bruja que está en Lost Woods de Mayoras Mask para luego hablar con su hermana, obtener la voz en roja y salvarla ya que al fin y al cabo es una buena acción. Ya que estaba en el pantano fui a tomarle una foto a Tingle que estaba justo a las afueras del pantano ¿no? Y esto ¿para qué sirve? Para entregárselo a el concurso de fotografía del pantano, el cual por si no lo saben el dueño de ese sitio es el papá de Tingle y él anda preocupado por su hijo y al mostrarle una foto de él pues lo despreocupas, no sé, pero supongo que será una buena acción. Como no había mucho que hacer durante esas horas decidí ir al Templo del Pantano y ojo en este punto ya que necesitaremos derrotar al Boss Rana que resguarda la llave del jefe ya que si nos ponemos la máscara de Don Jero y la hablamos nos servirá para una misión que será un poco más adelante. Y también tenemos que agarrar todas las hadas del Templo para ayudar a la Gran Hada ya que si no lo recuerdan la Gran Hada está entre comillas rota por culpa de el Boss Odolwa y técnicamente mayoras, pero ese es el punto. Seguido que lo está, derrotaremos a Odolwa, hablaríamos con la princesa Deku, la meteríamos en una botella, la liberaríamos en el palacio Deku salvando así al mono que lo iban a matar porque creían que la princesa estaba muerta, así que salvaríamos al mono. Luego estamos ya en el palacio, compraríamos 5 judías mágicas en el agujero donde el señor de las judías las vende. Iríamos hacia la parte de la izquierda recién entrando al palacio Deku donde se nos espera el mayordomo y haríamos la carrera con él ya que le recuerda a su hijo y le trae un poco de nostalgia. Ya eran las 2 de la tarde y decidí ir a la alcaldía de Clock Town en la cual se está discutiendo si los ciudadanos deberían quedarse en Clock Town o salir con la máscara de enamorados podemos resolver ese conflicto haciendo ambas partes felices. Fui a la posada y el tiempo no pudo haber sido más perfecto ya que el cartero justo le había terminado de entregar la carta a Anju que si nos ponemos la máscara de café ella nos va a dar y empezaríamos con la misión larguísima de café diciéndonos que nos veríamos a las 12 de la noche en la cocina de la posada. Ya que estaba ahí fui a escuchar uno de los dos cuentos de la abuela de Anju ya que ella no le había contado desde hace ya mucho tiempo un cuento a su hijo pero como su hijo no se sabe absolutamente nada de él en el juego ella nos confunde con él y pues nos lo cuenta a nosotros haciéndola feliz. Obviamente elegí el de 2 horas porque el de 24 horas me iba a perder una cantidad de eventos muy importante. Esta parte viene rápida porque hice varias cosas en poco tiempo. Así que fui por el hada en el lavadero, fui a comprar un barril de pólvora en la tienda de bombas entregué la hada del lavadero a la granada de Clock Town fui a buscar la lágrima de la luna en el observatorio entregué la lágrima de la luna al mercader de eco que se encontraba en Clock Town y fui al pantano por una rana que se encontraba justo antes de la cueva de las escúltulas en la cual me puse la máscara de agujero, le hablé e iba a ir al pico nevado. Obvio no iba a desaprovechar e ir a la cueva de las escúltulas a matar a todas las escúltulas ya que si las matabas todas ibas a liberar a un hombre de una maldición ya que estaba convertido en araña técnicamente en escúltula pero es una araña al fin y al cabo. Ya eran las 10 de la noche y fui al rancho a explotar la piedra que obstaculizaba el camino que la cual se destruye con el barril de pólvora. Volví a Clock Town al bar lácteo a comprar la leche de 200 rupias que técnicamente es magia infinita ya que así no solucionaremos una gran cantidad de problemas a futuro. En el bar lácteo se encontraba Ingo y un Sora con el que si hablamos con el Sora nos va a hacer tocar 4 canciones diferentes con 4 transformaciones diferentes la innormal de Kugoron y Sora que al juntarlas todas crean la bossa nova que era una canción antigua de los Indiegogos que hacen darle nostalgia a Ingo y nos regala de nuevo la máscara del circo. Fui al lavadero donde estaba Guru Guru que nos explica como él antes pertenecía a una banda y le robó la máscara al líder de ella que era un perro. Básicamente se desahoga con nosotros. Y bueno, aquí se forma el mayor problema al que me enfrenté ya que aquí se divide en dos líneas temporales en las que en ambas se hace una buena acción pero también una mala. Todo sucede si decidimos salvar a la vieja del robo o no. Si la salvamos, en un futuro Kaffei no podrá interceptar a Sacón a su escondite ni liberaremos al cartero de su trabajo. Pero si no la salvamos a la vieja le robarán el saco de bombas y Kaffei podrá ir a por Sacón y podremos liberar el cartero de su trabajo. Yo decidí ir y salvar a la vieja porque al final en los créditos Anjo se casa igual con Kaffei. Lo que haríamos nosotros serían no quitarle la fe a ambos de volver a encontrarse. Solo hay dos puntos malos que serían no liberar al cartero de su trabajo y mantenerlo preocupado hasta la noche del tercer día, o sea, la noche final. Y segundo, que Sacón se habrá quedado con la máscara del sol que tenía Kaffei y se le entregaría a Anju. Eso sería todo, así que continuemos con cómo lo continúa haciendo. Después de evitar el robo de la vieja, fui con Anju a la posada a buscar la carta que nos da para que la metamos al buzón y se la envíe a Kaffei. Agarré de paso el pez que se encontraba ahí en la cocina de la posada que yo tenía una botella con bichos por la cueva de las escúlturas. Aprovechando que ya eran las 12 de la noche del primer día, fui a darle el papel de propiedad que nos daba el mercador Deku después de darle la lágrima de la luna a la mano que se encuentra en el baño que nos da 5 rupias o 20, no me acuerdo, pero nos la da haciéndola feliz. Luego fui a dar la carta al buzón, la que nos dio Kaffei, fui a mostrarle los pasos de Camaro a las hermanas rosas que se encuentran en la parte oeste de la ciudad, fui a tocar la canción de curación a Camaro y seguido de eso fui a la fortaleza pirata. Al llegar a la fortaleza pirata que se encontraba en la gran bahía, le tomé una foto a una pirata, tiré el panel de abejas para que las piratas saliesen de la sala donde se encontraba el gancho y se encuentra un huevo. Agarré el huevo y me fui exageradamente veloz hacia el rancho ya que estaban por las 12 de la madrugada y por esa hora es donde aparecen los aliens. Así que me dirigí a ese día. Ya en el rancho vi que los aliens ya se habían activado la misión así que terminé de derrotar a todos los aliens para salvar a Romani porque si no luego la secuestran los aliens y me devolví a la fortaleza a conseguir los 3 juegos restantes y seguido de eso los metí en el centro de investigación marino en la pecera grande donde a futuro se conseguiría la nova bossa nova. Con la foto que le tomamos a alguna pirata se la entregaríamos al pescador que se encuentra en la casa del pescador para que libere al caballito de mar que según él lo pescó hace poco que pues bueno, el caballito de mar nos dice que lo llevemos al pináculo donde tendríamos que derrotar a todas las anguilas para que se encuentre con su pareja. Obviamente hice todo eso, maté a todas las anguilas y eso además de obtener los 3 juegos que se encuentran ahí para devolverme al centro de investigación marino y devolver los 3 huevos que se encontraban en el pináculo y raramente nos enseñan otra vez el nova bossa nova así que pues bueno En este punto voy a decir dos misiones que accidentalmente no hice porque no me di cuenta que eran hacer dormir al goron que se encontraba en la ciudad de la goron que estaba molestando a todos además de que no dejaba de llorar y ya tenían frío de por sí y la segunda que sería darle de comer al goron que se encontraba en el pico nevado que tenía la máscara de don Jero ¿Comer qué? Pues el pedazo de carne que se encuentra en la lámpara del techo de la ciudad goron que aunque no las hiciese les confirmo que si se pueden hacer ambas misiones y llegar a tiempo contra mayoras en principio porque yo hice una accidentalmente porque se me pasó por la cabeza que al descongelarse la nieve el goron de la máscara de don Jero se iba a ir porque en la parte que estaba ahí era una cascada de hielo y cuando se vuelve verano cambia a agua se me faltó ese paso y lo dejé así así que lo único que no hice realmente fue ir a dormir al goron pero les confirmo que sí se puede igualmente al no hacer eso fui al templo del pico nevado donde derroté a God y conseguí todas las hadas que en el templo se encontraban me regresé a Clock Town compré otro barril de pólvora que lo iban a usar para el futuro y ya que era el segundo día por la tarde fui a hablar con Cafe y nos da el colgante pues de Cafe aprovechando que estaba saliendo ya de Cafe hablé con la rana del lavadero que se encontraba ahí continuando con la media misión de Anju le mostré el colgante a Anju y fui de vuelta al pico nevado a explotar la piedra que estorba para la carrera Goron la cual la tenemos que ganar ya que hace feliz al bebé Goron que recuerden no lo hicimos dormir pero igual lo hacemos feliz y eso aquí hay una misión poco conocida que se irá a ir a la ciudad de la Goron realmente es la cueva Goron donde se hace pero técnicamente la llamo ciudad de la Goron porque es el único sitio ahí que se encuentra donde hablas bien con los Goron pero bueno lo voy a seguir llamando ciudad de la Goron en el que se encuentran varios Gorons alrededor del anciano Goron con el que si hablamos con el anciano Goron nos agradecerán y nos demostrarán su felicidad por haberlos salvado así que técnicamente es una buena acción ya se sacaba la noche del segundo día alrededor de las 5 de la tarde así que me dirigí al rancho donde íbamos a ayudar a Cremia a llevar la leche para el bar lácteo y ahí nos dio unas riquísimas 200 rupias que si no me equivoco si las usamos al final ya nos quedan pocas cosas por hacer así que fui al templo de la gran bahía donde derroté a Giorg conseguí todas las hadas y muy importante hablar con la rana que se encontraba ahí con la máscara de Don Jero derrotando al boss al mini boss realmente pero si ya saben a lo que me refiero ya que nos dejaba en el mismo sitio fui a hacer una misión que posiblemente también sea poco conocida que sería encender las antorchas que se encuentran en la cueva de la isla donde están los Zoras que nos servirán porque es la iluminación para un concierto con el que después de derrotar a Giorg en el tercer templo hablando con Lulu que se encontraba ahí en forma Zora nos dirá que vamos a tocar en un concierto y lo tocaremos para alegrar a toda la gente que está ahí las antorchas prácticamente son para la iluminación del concierto así que hacemos felices a los Zoras de ahí esto es muy de aquí para allá pero regresé al rancho e hice crecer a los pollos que se encuentran en el rancho ¿por qué? porque el señor que cuida a los pollos nos dice que estará muy triste si no ve a sus pollitos crecer a pollos y pues bueno le ayudamos tocándole la canción con la máscara de Bremen como ya tenía todas las ranas habladas con la máscara de Don Jero me regresé al pico nevado donde se encontraban todas las ranas y reuní al coro de ranas tocando una bonita canción aquí otro punto que sería más como una misión neutral la cual se hace consiguiendo tres peces en la tienda de objetos de Clacktown luego ir al centro de investigación marino y dar esos peces a la pecera donde están dos peces en el cual al darle tres o cuatro no me acuerdo peces uno de esos se come al más chiquito haciendo feliz al grande pero exactamente matando al chiquito así que yo la hice porque es una misión neutral hace feliz a una persona y pues bueno técnicamente un bes pero bueno lo dejo ahí como punto que sería misión neutral les dejo a su interés a su conveniencia a su decisión hacer esta misión o no continuando fui al pantano a conseguir un hongo que está detrás de la estatua de teletransportación del pantano lo agarré fui a la bruja donde se vende pociones se le damos el hongo salimos entramos y nos regala una poción azul por encontrar exactamente ese hongo aquí para que ustedes no pierdan más tiempo del que deberían porque yo si lo perdí sería que compren otra poción azul ya que solo la primera poción azul necesita un hongo la segunda ya nos la cobra pero no tenemos que buscar un hongo así que compren la segunda poción azul que la necesitaremos fue Ikana a darle una de las funciones azules al guardia invisible que se encuentra por esos alrededores que nos debería dar la máscara de piedra pero aquí no nos la da nos da 5 rupias que por alguna razón en el emulador la rupia se ve en exageradamente HD se viene otro momento rapidín porque tocamos la canción de las tormentas al fantasma rojo no me acuerdo si se llamaba bemol o sostenido fuimos a sanar el papá de Pamela porque se estaba transformando en Gipdo y hacemos reencontrarse padre e hija fui a derrotar a los hijos de Ikana en el castrito Ikana porque aún sentían malicia dentro de su ser aprendemos la ley al vacío gracias por el 1 de los hijos de Ikana vuelvo a la tienda de objetos a comprar 10 de Kunuts para el pozo de los Gipdos y en este entonces fui a desperdiciar tiempo volviendo al pantano a comprar otra poción azul como dije para lo que necesitaremos los 10 de Kunuts sería para el pozo de los Gipdos significando además que tenemos que hacernos todo el pozo de los Gipdos ya que seamos felices a todos los Gipdos así que hice eso tardé un buen rato pero si lo hice ya que además de los objetos que tenía todos los demás objetos que me faltaban estaban dentro del esposo de los Gipdos así que no teníamos que preocuparnos ya por mucho más ya estábamos en el tercer día y nos quedaban ya muy pocas cosas que hacer el problema es que eran demasiado largas empezando por ir al templo de Torre de Piedra superarlo derrotando a Twinmall y obteniendo todas las hadas en ese punto me puse muy nervioso porque estábamos en la noche del tercer día y no estábamos apenas empezando la noche del tercer día no estábamos a un minuto de que cayese la luna así que fui exageradamente rápido derrotando a Twinmall y fui a devolver todas las hadas de las grandes hadas Torre de Piedra Pico Nevado del Pantano y Gran Bahía terminando ya eso habíamos terminado todas las misiones buenas que se podían hacer en los tres días exceptuando las que nos quedaban en la luna así que fuimos a Clock Town y entramos en la Torre del Reloj yendo por fin a por Mayoras pero antes de derrotar a Mayoras como tal tenemos que jugar con los cuatro niños de las máscaras de los jefes entregándole todas nuestras máscaras para hacerlos felices porque se divierten al jugar con nosotros la verdad son juegos bastante extraños pero tenemos que hacerlo al fin y al cabo si queremos hacer todas las buenas acciones posibles y ahora si se pondría lo bueno porque nos tocaría hablar con el niño con máscara de Mayoras comenzando así la batalla contra la máscara de Mayoras y no se nos complicaría tanto ya que tendríamos la Fira de Edad le destrozamos bien fuertemente a Mayoras y evitamos la caída de la luna finalmente hicimos todas las buenas acciones posibles que se pueden hacer en el gameplay pero esperen un momento nos faltaría ver como Anju y Kaffei se casan así que aquí les dejo la cinemática en los créditos Chau 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 Gracias por ver el video. Y viendo como al final Anjo y Cafe si se terminan cazando, concluimos que nadie sufrió un terrible destino. Y con eso termino el video, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, compartan que eso ayudaría muchísimo y recuerden que abajo en la descripción tienen los dos links de los gameplays completos para que los vean si ustedes quieren. Con esto ya termino y vuelvo otra vez a YouTube, let's go. Nos vemos, adiós.